Inicialmente, si no me equivoco, como a los 11 años, yo le pedí a mi mamá que me pusiera en un curso de modelaje. Me aburrí porque estaba muy pequeña, no me gustó, entonces ya me dediqué a mis estudios y me enfoqué en eso hasta que me gradué, entré a la universidad, tengo mi asociado en administración de empresa. Luego, en el 2013, entré a un concurso y después de ese concurso fue que me empezaron a gustar los hectámenes. Bueno, en el momento que me pusieron la corona de Miss Nicaragua, yo no lo podía creer. Primero que nada, mi familia viene de, o sea, mi familia es súper humilde, entonces del punto de que mi familia o una hija de una mujer que se crió y nació en un barrio en Nicaragua que se llama San Júdame, fue un honor para mí poder decir, ok, mi mamá viene de unos orígenes súper humilde y su hija llega a ser la Miss Nicaragua a representar al país entero. Entonces me sentí súper orgullosa de sentir la corona en mi cabeza, significa muchísimo para mí representar a Nicaragua porque siento que represento a todas las mujeres de mi familia y también me siento orgullosa y quiero a mi país. Entonces en ese momento que me ponen la corona siento mil y un tipos de cosas, o sea, no lo podía creer, me sentí emocionada, me dio ganas de llorar. Estaba, quería ver a mi mamá y a mi papá porque ellos hicieron todo el esfuerzo para ir a verme, entonces estaba súper contenta y súper emocionada y orgullosa de poder decir que sí, soy la Miss Nicaragua 2014. Hola, soy Marlene Barbenena, tengo 27 años y soy Miss Nicaragua 2014. Les mando un saludo por telemundo.com.